¡El Banda! Tres de nosotros. Antes que empecemos y entremos en materia, me gustaría que me contaras qué tal te está yendo a ti con esta situación de la pandemia y cómo cerraste el año, el 2020. El asunto de cómo me está yendo, pues es súper relativo, ¿no? Porque yo creo que me está yendo muy bien, porque estoy sano, porque la mayor parte de mi familia la ha liberado bien. Ahorita creo que lo más importante es la salud y a lo mejor no hay tanta oportunidad de hacer unos proyectos profesionalmente de que haya tanto espacio para crecer, pero también se puede crecer para adentro y por ahí me enfoco, ¿no? Yo generalmente soy muy positivo. Trato de ver las cosas buenas de las personas, de las circunstancias, es todo. Entonces creo que me ha ido muy bien, porque estoy haciendo cosas que jamás hubiera hecho en una situación del ajetreo de la vida como era antes. Así es, pues uno de los gremios más golpeados, obviamente, es el musical en todas las cuestiones y me da mucho gusto, pues que tú seas de las personas que puedas rescatar lo bueno también de esta situación, porque efectivamente pues tendrá también sus cosas malas, pero creo que también, como bien lo mencionabas, es como un tiempo de mirar hacia adentro de nosotros y eso es muy importante, sobre todo para ti que eres compositor. Y pues ahora sí me gustaría que me comentaras y que nos explicaras cómo decides dedicarte a la composición y al canto, porque sé que pues, oye, tú eres cirujano. ¿Cómo estuvo ahí la onda? Mira, mi carrera es de médico, médico cirujano partero, pero la vocación médica iba también de la mano con la vocación artística o musical y cuando yo me doy cuenta de que me salía bien hacer canciones, porque mientras yo estudiaba lo ejercía, digamos, tocaba en un cafecito y empecé a conocer personas profesionales, o sea, artistas que se dedicaban a eso al 100% de manera con disqueras y con todo lo que tiene que ver la industria de verdad, ¿no? Bueno, me refiero a la industria internacional, con firmas, con contratos de ese tipo, que era lo que más me llamaba la atención, porque a lo mejor acercarme a un grupo de bodas o de versátil no me llamaba tanto la atención, me llamaba la atención lo que se grababa y se publicaba, sobre todo porque se estaban haciendo cosas nuevas, canciones nuevas, y ahí era donde yo me quería involucrar en aportar mi granito de arena. Entonces, como se van dando las circunstancias, las puertas y también, pues, irse acercando a un mundo que tiene mucho de magia, el mundo artístico más allá de los escenarios, también el concepto de estar en el estudio, de ver todos los detalles que se cuidan en una producción y empezar a formar parte de gente que ya lo hacía de manera extraordinaria, pues te va motivando, ¿no? Muy fuerte. Y con todo el dolor de tener que decidir, porque la vida es así, ¿no? Tomar decisiones para más o menos, o sea, dedicarnos y hacerlo lo mejor posible. Si le dedicamos todas las fuerzas, todo el tiempo, toda la energía a algo y nos da más o menos resultados, o buenos resultados, pues imagínate si yo hubiera dedicado solo la mitad de mi tiempo y mi energía, pues probablemente no hubiera hecho bien ni una cosa ni otra. Entonces, haciéndolo lo mejor que puedo, decidí darle toda mi atención a la composición y posteriormente darle la mayor parte de mi atención al cantautor independiente, por así con mis propias reglas y jugándomela fuera de la industria formal de la grabación. Soy miembro de los Grammys latinos, por ejemplo, pero no soy dentro de una disquera. Entonces, bueno, me he ido abriendo paso con muchos amigos alrededor, con mucha gente, sobre todo con mucho público que me ha apoyado. Me gustaría que me hablaras, ¿cómo ha sido ese camino para ti? Porque estás mencionando una parte muy importante. O sea, tú te fuiste por la vía libre, como se podría decir, porque tú querías tus propias reglas, efectivamente el pertenecer a una disquera es adaptarse a lo que ellos te solicitan o a lo que ellos creen que es lo que está funcionando en estos momentos. ¿Qué tan difícil para ti ha sido ese camino? Mira, no estoy seguro en qué momento tomé una decisión, si fue una decisión consciente. Es decir, yo lo voy a hacer por aquí, simplemente a mí me sucede que yo quiero hacer las cosas y no espero el permiso de alguien para hacerlas. Así como cuando compongo, yo no lo hago porque lo quiero hacer. No necesariamente tengo que ver a dónde va a llegar esa canción, simplemente la hago. Y después, si me gusta lo suficiente o resulta que tiene un algo, busco qué pasar, qué va a pasar con ella. O sea, así más o menos se fue dando lo de volverme un cantautor independiente porque yo no fui con mis canciones y mi disco a una disquera a tocar una puerta. Oiga, por favor, escuche esto y dígame si lo puedo hacer o no. O sea, porque eso es un poquito pedir permiso. Y digo, la gente dentro de la industria hay gente muy talentosa, con mucha visión y también hay otras personas que, pues que no. Entonces, no podía echarle o darle el privilegio de que tomara la decisión de si yo era bueno o no era bueno o si lo debía hacer o no, más allá de ser bueno o no. Si yo lo debía hacer o no a alguien, ¿no? Es como, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces, entre que no se dio una cita con un conocido, una cita con un representante, un presidente, un directivo de alguna disquera, y que yo no me podía detener de hacer las cosas y que tenía cercanía con la industria por el lado de la grabación, del lado del autor, porque ahí, en el lado del autor, pues sí he conocido a personajes muy importantes de la industria, del lado editorial. La gente que toma la decisión es de qué canciones se van a grabar, cuáles se van a firmar, cuáles se van a promocionar, que están al ladito de los de la disquera, pero no son los mismos. Entonces, por ese lado me fui, me fortalecí, conocí la industria, y después decidí no pararme si la vida me llevaba a entrar a un negocio o a una asociación con una disquera, que es como yo lo veo. Entonces, pues puede que sea momento que suceda o puede que no suceda, pero aún así me enfoqué en trabajar lo mejor posible para que la gente fuera quien tomara la decisión de si quería consumir o no quería consumirlo. Ahora, siempre está el reto de la difusión de nuestra obra, por más bien que lo hagamos. Entonces, todavía creo que lo mejor es trabajar en equipo. Si tienes un equipo dentro de una disquera que te apoye a hacer la difusión, pues es fantástico. Y si no, pues tienes que hacerlo por tus propios medios. Y yo no he dado carpetazo, no he descartado alguna vez trabajar, colaborar, pero tampoco por no hacerlo me detengo. Entonces, sigo produciendo, sigo escribiendo y sigo promocionando lo que hago. Oye, pues está muy padre. Yo creo que no hay nada como que te nazca hacer algo y tú digas, bueno, pues vamos a ver cómo nos va, pero de que lo hago, lo hago. Sé también que has incursionado, por ejemplo, en el mariachi, pop, balada. ¿Cuál es tu favorito y qué artistas han grabado tus temas? Mira, como compositor se me he metido en todos los géneros, menos el reggaetón, pero creo que todavía no me sale bien, lo estoy tratando de hacer ahí. Hay que educarse para hacerlo. Yo creo que todos los géneros tienen su chiste y no me gusta minimizar ninguno de ellos porque yo creo que todos bien llevados pueden aportar mucho a la música. El que más me gusta componer probablemente en este momento es un asunto pop en el sentido de que se puede jugar mucho con el lenguaje. Yo me considero un compositor muy enfocado en las letras, digamos, muy letrista, que me importa mucho lo que dice y cómo se dice. Entonces, creo que el pop te da una gama más amplia de colores para pintar la canción. Por eso me voy por ese lado. A mí me han grabado artistas importantes de varios géneros, de pop. Hablamos de Dana Paola o de Samo, del grupo Camila. Dentro del Mariacha, ahí viene una grabación muy bonita con Galeche, pero no lo voy a decir. La banda, pues banda Recodo, el Chapo de Sinaloa, el norteño, pues podríamos hablar de los Cardenales de Nuevo León o del Grupo Palomo. El Duranguense me grabó, que ya no pasó nada con Duranguense, pues se fue deshaciendo, pero me grabó el Trono de México, que es una gran educación, muy importante. Y bueno, por ahí, por ahí algunos que se me van, ¿no? Pero bueno, hay afortunadamente muchas grabaciones en distintos géneros. Mucho que tiene que ver con lo popular, porque el hablar de una letra profunda o una letra con algo de poesía no está peleado con hablarle a la gente, ¿no? Tenemos grandes compositores, grandes poetas del pueblo que dejaron su música con mucha textura, con mucha profundidad en temas que se volvieron tradicionales y que tienen sabiduría de esa, de esa que no se viene del cielo. Y por ejemplo, para mí es una búsqueda constante el poder decir cosas con mucho sentido, con mucha profundidad en un lenguaje simple. Entonces, bueno, siempre me considero en esa búsqueda, pero como cantautor ahora estoy enfocado en el asunto pop y es bueno, es lo que viene, es lo que estoy grabando. Y me gustaría que igual nos compartieras qué es lo que estás promocionando actualmente. Pues mira, como promoción yo voy a... O sea, promoción en sí cayó en la situación del cubrebocas, entonces hice una cúmica que es la que nos tiene platicando porque he tenido muy buena recepción. No es lo que yo hago normalmente como cantautor, pero precisamente yo me trato de reinventar, trato de hacer algo que sea útil también y que se disfrute. Entonces, es una de las cosas que estoy promocionando, pero también estoy promocionando la salida muy próximamente de mi disco que grabé en el último concierto que pude hacer en el Lunario, que fue el 17 de octubre del año pasado, no este, perdón, del año antepasado. Fue un concierto donde, donde, digamos, por primera vez mezclé canciones de mi trayectoria, porque el primero que di en el Lunario he hecho dos, el primero lo hice solo con Mariachi, porque estaba presentando mis con Mariachi. Y en este segundo pude hacer una colección de las mejores canciones, son las canciones más importantes de mi carrera, y estrenar algunas, por supuesto. Entonces, voy a publicarlo, a pesar de que ya he publicado los clips del video en el Lunario, voy a hacer ahora la publicación de todos esos temas y un par de temas que no tienen video, pero, bueno, van a estar ya disponibles pronto, son temas que son inéditos, entonces fueron estrenados ese día. Y, bueno, para toda la gente que no me conozca, probablemente sea una buena manera de conocer, de empezar a conocer mi trabajo, vas a ver como un resumen, ¿no?, de mis canciones más importantes, con una muy bonita orquestación, con grandes músicos en el escenario, y con el sabor que le da el estar en vivo, ¿no? Van a sentirse parte del show. Oye, Gueronimo, y de este disco, por ejemplo, ¿me podrías decir, si ya tienes el nombre, me gustaría saber cuántos temas son inéditos de este disco y cuántos temas lo componen? Mira, el disco se llama, como se llamó, se llamó música y letra, así se llamó el show, el concierto, son 18 temas los que van a venir. Los inéditos son dos. Uno que es una salsa que se llama Se Bebe Café. Me gusta mucho esta canción, porque yo doy pan del café. Y, de hecho, creo que se va a disfrutar mucho porque le da un ir y venir al concierto. Ahí están las baladas, están las poperas, están las bohemias con la pura guitarra. Es esta que es salsa. Y un tema que escribí junto con el maestro Diego Verdaguer, quien me acompañó a estrenarla esa noche, la canción. Entonces, esos son los dos temas que están ahí como sobresalientes dentro de que no están en ningún disco. Este tema lo escribimos hace cerca de 10 años, pero él no lo había publicado ni yo y se me ocurrió que era una buena idea. Volví a entrar en contacto con él y, bueno, me hizo el honor de estar ahí presente y de cantarla juntos. Entonces, yo creo que le va a gustar mucho. Se llama Amor Gigante. Y es bien interesante la canción porque trata de cuando uno como hombre descubre o se enfrenta a la situación en que su pareja le ha sido infiel. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Porque él es cantautor, yo soy cantautor. Y la verdad, eso fue un abordaje de título personal de los dos, un acuerdo de cómo sería lo que pasaría. Entonces, yo creo que son dos temas que valen mucho la pena, como inéditos, que se disfruten. Excelente. Oye, pues son cuestiones que no nos podemos perder. Ya nos dimos cuenta que eres un cantautor que le entra todo variado, que le apuesta a las cosas nuevas. Y me gustaría que le recomendaras a la gente, al público de tu banda Magazine que solicite tus temas en nuestra programación. Si fueran tan amables, mi querido grupo Banda Magazine, pues aquí está su servidor Jerónimo Sada, que tiene muchas canciones que ofrecerle y tal vez alguna les llene el corazón o las ponga a bailar. Así que, pidan mi música, escúchenme, síganme en las redes. Mis redes son Jerónimo Sada, con Jota. En todos los lados me encuentran. Siempre estoy posteando algo que escribo nuevo. Y bueno, pídanlo, por favor. Pídan mi música y ojalá que la disfruten. Bueno, pues amigos de Tu Banda Magazine, ya saben que pueden solicitar todos los temas de Jerónimo Sada en nuestra programación. Y por supuesto, seguirlo a él a través de nosotros. A nosotros nos encuentran como arrobatubanda en todas las redes sociales. Jerónimo, te agradezco muchísimo el tiempo. Esperamos que sea la primera de muchas veces y te deseamos mucho éxito. ¡Uniendo la tecnología con nuestras tradiciones! ¡Júbanda!